¡Gabrily y Audrey nos están engañando! Oh, ¿en serio? Necesito ver esto con mis propios ojos. ¡Maldita sea, Audrey! ¡Hablo en serio! ¡No puedes decirle a nadie sobre mi secreto! Audrey-chan, tengo que decirte un secreto. Eres tan sexy que quiero. ¡Santos guacamoles! ¡Mi ship finalmente está pasando! ¡Audrey, te odio! ¡Verdadero amor! Un segundo. ¿Tú no estabas muerta?